Recólame Señor, sé que te fallé, volví a comienzar y como surto yo caminé. Mi dolor, yo clamo a ti, aunque comprendo que solo tú puedes llenar, pero sigo en mí, y que el dolor marchará. Jesús es amor, Jesús es perdón, Jesús es mi Dios, mi salvador. Jesús es amor, Señor de compasión, Jesús me liberó de mi dolor, es mi Señor. Jesús me liberó de mi dolor, es mi Señor. Jesús me liberó de mi dolor, es mi Señor.